Hola niños, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a la segunda clase de esta semana de la matrimoniales. Mi nombre es Jessica, ya saben mi nombre, Jessica, y hoy vamos a escuchar el audio de la página 14. El día de hoy vamos a escuchar un poquito, el audio es más bien una canción de la página 14. Por el día de hoy no vamos a escribir nada, únicamente vamos a checar la letra y escucharlo en inglés. Posteriormente los voy a traducir al español y esto va relacionado a el vocabulario que hemos estado viendo hasta el día de hoy, que son los útiles escolares. So, we are going to listen. Así que vamos a escuchar. A crayon, a pencil, a ruler, a pen, show me it's fun. An eraser, a pencil, sharpener, a book, good well done. Pick up your pencil, let's play, let's play. Put your crayon in your pencil case, yes okay. Put your book in your pencil case. No, 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 no. No, 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 no. Un borrador, un sacapuntas, un libro. Muy bien, bien hecho. Toma tu lapicera, vamos a jugar. Pon tu crayón en tu lapicera. Sí, ok. Ahora pon tu libro en tu lapicera. No, de ninguna manera. Entonces, obviamente hay útiles escolares más grandes como el notebook o el book, que esos van directamente in the backpack, en la mochila. Y hay otros más pequeños como el eraser, el pencil, que ese sí podemos colocar en nuestra lapicera. Entonces, espero que mientras hayas escuchado la canción, hayas identificado algunos de los útiles que hemos estado viendo hasta el día de hoy. Recuerda seguir practicando en casa, repite las palabras hasta que se te queden de memoria. Y los felicito por tomarse el tiempo para ver esta segunda clase. So, I see you the next week. Goodbye.